Los nuevos debatientes, los nombro a todos y ya después nos metemos, son en este momento está el compañero Rubén Fanesi, compañerazo, un compañero, un amigo de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, los miércoles a la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde está Giselle Álvarez, una compañeraza también militante del programa Conjura Rebelde que va los viernes a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde y está Tomás Massa del programa De Zurda, pegado, que va los viernes a las 5 de la tarde De Zurda es el programa La Tinchera Ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario Si les parece empezamos como deben ser, primero las mujeres, entonces empezamos con vos, Gillo, te digo buenos días y ya te escucho Hola, ¿qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo están? No es que lo quiero corregir, señor compañero Nahuel Bianchi Hágalo, por favor Giselle Muñoz es mi nombre, Álvarez es nuestra querida operadora Dayana, que necesite ahora en el piso Hice una mezcla increíble Hice una mezcla, pero bueno, la quiero mucho a Day, así que... ¿Cómo no me va a corregir con eso? ¿Cómo no me va a corregir con eso? Giselle Muñoz, sí, sí, obviamente Giselle Muñoz, sí, sí Muy contenta de estar hoy acá, porque bueno, ayer no pude estar presente en Conjura Rebelde A nivel personal se vienen tiempos muy difíciles también en lo laboral, pero no voy a hablar de eso hoy Así que poder tener la oportunidad de estar acá compartiendo con compañeros y compañeras Estos tiempos que se vienen y poder escucharnos y debatir y reflexionar y volver a la militancia crítica Me parece que es muy importante, así que felicitaciones a Radio Rebelde por abrir esta posibilidad Muchas cosas como vine reflexionando en estos tiempos, en donde a veces es difícil poner la cabeza en frío Quitar un poco la emocionalidad, la decepción, la angustia y poder empezar a pensar crítica y constructivamente Pero bueno, una de las cosas que cuando me preguntaban, bueno, ¿qué pasó que perdimos? ¿Qué pasó que ganó Milley? Creo que no es que Milley, por supuesto que ganó las elecciones, ¿no? Pero no ganó el proyecto político de Milley en la mayoría de las personas que lo votaron Sino que nos dijeron, no, basta, con ustedes no queremos más Entonces, que esta victoria tiene más que ver con nuestros propios errores Los propios errores del campo nacional y popular Que hace tiempo que tendríamos que haber visto que esta forma de construcción política De gobernabilidad que le planteamos a la gente Tenía un límite claro y en la pelea de Egos no lo supimos ver O se priorizó eso, no lo sé, elijo creer que no se pudo ver Porque no olvidemos que con el contexto tan adverso que vivimos en los últimos tiempos En donde la rutina de la gente estaba completamente desarmada Donde no sabías qué iba a pasar cuando vayas a comprar el paquete de arroz en el supermercado Esta cuestión impredecible donde tu rutina está desarmada Esa sensación de estar todo el tiempo vulnerable a la realidad Generó que un discurso tan contundente Y a la vez con una propuesta de solución Por más de que la solución sea el abismo La gente eligió creer que otra forma era posible Y que bueno, basta, lo que ustedes generaron no lo queremos más Pero bueno, aún con todo esto Estuvimos a muy poquitos de ganar las elecciones en primera vuelta Y creo que eso es algo que lo tenemos que seguir viendo No creo que la sociedad se haya derechizado Se haya vuelto fascista Quitándonos el 20% que ya sabemos que vota de esa forma Sino que realmente no pudimos darle solución a los problemas de la gente Por más de que haya sido un gobierno que tuvo políticas compensatorias Que intentó no descuidar a la gente Bueno, finalmente esta extrema vulnerabilidad a la que estábamos expuestos Sumada a la inmediatez De que la gente quiere respuestas rápidas Ya no basta con decir Bueno, esto va a cambiar O las excusas No excusas, sino los argumentos del contexto Que vivió el gobierno de Alberto y Cristina Así que bueno, eso por un lado Después también, pensando un poco para adentro Lo que pasó en los últimos meses Cómo dirimir las candidaturas La verdad que fue patético La pérdida de la democracia Dentro del movimiento nacional y popular O esto de acallar voces O de la ruptura del pensamiento crítico La verdad que fue un grave error En nuestro caso y todo esto Tendremos que salir a reconstruir Y más que resistir Por supuesto, en nuestra esencia está resistir Creo que se trata de reconstruir lo que se viene Y de realmente pensar cómo nos volvemos a armar Que no lo supimos hacer en el último año O lo supimos hacer en tres semanas Después de agosto y octubre Tenemos mucha capacidad y vocación de construcción En el movimiento nacional y popular Así que hay que ir por eso Y bajar quizás un poco la bandera de resistencia En ese sentido No quedarnos atrás como de una trinchera Sino de volver a poner sobre la mesa Que somos capaces de construir Una alternativa política a esto Que se viene Porque la realidad es que este gobierno Es una coalición Que ya está teniendo graves problemas En cuanto a la construcción, designación O sea, los intereses están claros Lo que quieren que vienen a destruir todo Y que van a utilizar la crueldad para lograrlo Ya lo estamos viendo Pero a nivel gobernabilidad están muy complicados No solo por el efecto que va a tener en la sociedad Que no hay dudas de que esto es cuestión de tiempo Para que principalmente la clase media Se empiece a expresar que es la primera afectada Con todas estas medidas Sino también que ellos internamente Tienen grandes problemas Lo estamos viendo con que no tienen nombramientos Yo trabajo en un ministerio Y es un desastre la improvisación Y la improvisación Más esta política de la crueldad Que quieren Que van a aplicar Realmente es una bomba de tiempo Así que bueno Apelo a que estos espacios Que estamos haciendo en la radio También se puedan trasladar al territorio Y que bueno Que no tengo dudas De que siempre seremos la alternativa Y esto es más Es una cuestión de tiempo Pero bueno La sociedad se expresó Y bueno También eso hay que escucharlo Se expresó la sociedad Y se expresó Gillo ¿No? Tendría que haber dicho Gillo Y listo ¿No? Como todos la conocemos Exactamente Ahora entonces es momento Y le damos el pie A Tomás A Tomás del programa de Zurda Tomás te digo Buen día Y bueno Ya te escuchamos aquí En la asamblea radial ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto Perfecto Nada Muy de la mano Venía escuchando Lo que venían diciendo Los compañeros y compañeras antes Muy bien Y creo que Me gusta esta idea De que Estamos todos en la misma sintonía ¿No? Esto de empezar a organizar Esta idea de la resistencia Pero también con lo que decía Gise recién ¿No? Como No la resistencia Como estar atrás de la trinchera Sino Entender que es momento De volver a la calle Yo me acuerdo Cuando yo era muy chico Todavía Y ustedes capaz que tenían No por tirar el documento Pero Ustedes sí tenían Más recorrido que yo Uno salía a la calle Yo vivo en Avellaneda Salía acá al barrio Y veía Los puestos de la militancia Las unidades básicas Que todos tenían Un puestito de chori Todos se juntaban A la noche Y eso se fue perdiendo Con el tiempo Vaya uno a saber por qué ¿No? Pero se fue perdiendo Y ahora Lo estamos volviendo a ver Yo por lo menos Que vivo en el barrio Lo estoy volviendo a ver Y ya es un signo Todo eso Yo creo que A partir de ahora La resistencia Tiene que ser por ese lado Tiene que ser una resistencia cultural Lo que hemos perdido En estas elecciones No es más que una batalla De las ideas Ha ganado la idea Del liberalismo Ha ganado la idea De que La gente se puede salvar Salvar sola Y nosotros Venimos a proponer Justamente lo contrario Eso es lo que Tiene que empezar A hacer ruido Desde el lugar cultural Estos espacios Hay que celebrarlos Hay que celebrarlos Porque es justamente Lo que tenemos Que empezar a dar O sea Nosotros no podemos Creer que Que de repente Que estaba todo bien Mientras que los trabajadores No sé Pedidos ya De Rappi De todas esas aplicaciones Tenían que pedalear Dieciséis horas por día Para juntar el mango Y después esperar Que nos voten a nosotros O sea Hay que empezar a hacer Ese tipo de autocrítica Porque hay lugares En los que no hemos podido Organizarnos como gestión Lo dijo también El compañero Ferraresi Y Axel Ambos Lo dijeron Creo que los dos Lo dijeron justo En la cancha de Arsenal Cuando fue el cierre De campaña Que para empezar A cuidar La gestión Hay que empezar A ofrecer Hospitales públicos De calidad Para que la gente Pueda defender Los hospitales públicos Hay que ofrecer Escuelas públicas De calidad Educación de calidad Para que la gente Quiera defender La educación pública Porque eso es lo que sucede Si nosotros queremos Tomar el discurso De la salud pública Después No somos Las personas Que nos comemos Tres horas En una guardia Que encima El médico Cuando nos atiende Nos atiende Para el orto Hay que empezar Al momento De gestionar Y esto es como Autocrítica también Al momento De gestionar Empezar a cuidar Esos espacios Porque después Nunca vamos A ganar Esa batalla de ideas Porque en la práctica Nos está saliendo mal No mucho más Compañeros Más por ese lado Como partido Tenemos esta 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 idea Que por un lado Nos pone Un tanto contentos Que ahora Lo que Nos toca Es volver A la lucha Entonces Celebramos Estos espacios De lucha Porque Nuestra historia Está escrita Por la lucha De clase O sea A partir de acá Surgirá algo nuevo Y eso Lo celebramos No creo tampoco En esto de Especular Porque ahí Caemos de vuelta De especular A ver Quién será El compañero Que nos va a representar En las elecciones De los próximos dos Si es que se hacen O cuatro Pero sí Empezar a organizar Esto Empezar a celebrar Estos espacios De lucha Porque va a surgir Algo nuevo Porque así Lo ha dicho La historia De la humanidad Básicamente Y bueno Nada Organizarse A seguir Por los centros Culturales Que bueno Nosotros tenemos Muchas representaciones En los centros culturales Como partido Entonces Damos de ese lado Un lugar Para la lucha Y ofreciendo Estos lugares Para la discusión Que son muy necesarios El partido Que vos Yo lo dije antes Pero por la duda Los oyentes Que no lo sepan Que no escuchen De surda El partido Es el PCCE Que es el Partido Comunista De Congreso Extraordinario Es así Exactamente Muy bien 11.31 Si les parece Le damos Pie al tercer Debatiente De este bloque Que es el compañero Rubén Fanesi Espero que no tenga El ruido Que tenía antes Yo creo que ya Lo solucionó Rubén Como estás Buen día Y ya te escucho Te escuchamos aquí En la Asamblea Radial ¿Qué tal? Bueno, Rubén Nahuel Buenos días Y bueno Buenos días A todos los compañeros Y compañeras Que estén Escuchando Y De No sé si Están los controles Y bueno El compañero Fue el primer compañero Que habló Tomás El compañero Que habló ¿Cierto? Sí Tomás Sí, Tomás Buenos días A Tomás Buenos días A tu compañero Este Bueno Yo creo que Estas son consecuencias De una trayectoria Que empieza en el 2002 Cuando Desde El gobierno En ese momento Se decidió Bajar la persiana Con respecto Con respecto a las transformaciones Y a La confrontación Con los intereses dominantes Para hacer transformaciones Hay que confrontar con los intereses dominantes En ese momento Se decidió no hacerlo Se decidió llamar Sacar a la gente de la calle Al pueblo de la calle Y llamar a la cámpora A la plaza De las palmeras ¿No? Al espacio de las palmeras Y ahí empieza esto Que termina hoy Que termina hoy Con un Tres candidatos Ya presidentes Que son Personeros De neoliberalismo O el mismo Este Quirrín Rogando para hacer Para seguir Como Como embajador En En Brasil De Alberto Que se habla Y más Que dice Que va a ir a trabajar Para los organismos Para los organismos Y bueno Ahí nosotros No perdimos Dos elecciones Perdimos Tres elecciones Perdimos en el 15 Perdimos en el 19 Perdimos en el 20 Y si no entendemos esto No entendemos lo que está pasando Compañe El terrorismo Históricamente Transformar Para poder transformar Primero Todas las demandas De los sectores Más castigados Y fundamentalmente De los trabajadores A los cuales Se dedicó a organizar En gran medida Ahí está En gran medida El parque del éxito Del turismo Hasta los 70 ¿Cierto? Bueno ¿Y acá qué pasó? Acá nosotros Dicen Los pibes de RAPI Los pibes que tienen Distintos tipos De emprendimientos Grupales O personal No paga una idea Digo Podemos hablar con ellos Sabemos lo que demandan Sabemos cuáles son Sus anhelos Y las necesidades Más importantes No Porque dejamos de ser eso Dejamos de ser el partido Que abrevaba En el abajo Que abrevaba Los trabajadores Que abrevaba Los sectores Más castigados Para desde allí Y en conjunto Con esos sectores Avanzar En las transformaciones Y en las demandas De estos sectores No Nos dedicamos A hacer acuerdos De palacio Para nombrar Candidatos Hipotéticos Candidatos Nuestros Que no son nuestros ¿No? Y usted decía Recién perdimos Yo no perdí Perdí con Maza Sin Maza Con Maza No hubiéramos ganado Con Maza No hubiéramos El dictador Que sube este monstruo Pero no hubiéramos ganado Con Maza Como no ganamos Con Alberto Como no hubiéramos ganado Con Scioli Y esa es la realidad Si no somos duros En el análisis Si no somos duros En ver el derrotero Con el cual se llevó a esto No vamos a poder avanzar En un verdadero proyecto Nacional Y popular Que pueda ser La oposición De Lo que está pasando Que está más allá De Miguel Y más allá De Mac Y más allá De toda la derecha Acá lo que está pasando Que Los grandes grupos Concentrados De De las finanzas Internacionales Como BlackRock Como Este Mac Vienen por la Argentina Vienen por los Estados Naciones El tercer El tercer La tercera economía Del mundo Es BlackRock Es decir Viene Estados Unidos Viene Chile El tercer BlackRock Vienen por ellos Estos tipos Se les abren las puertas A esto Estos tipos Son funcionales A esto Es muy grave Lo que está pasando Es muy grave Lo que puede ocurrir Pero no tenemos Que analizar Todo esto En el tema De qué hacer Ahora Yo Lo que Nosotros planteamos Desde nuestra Educación De terrorismo De base Es Este Primero que nada Pulsar La La situación De los sectores Que están Hoy por hoy Bastante Totalmente Defavorecidos Por las primeras medidas Nosotros no podemos Tomar una determinación En esto Nosotros somos parte De la CETEA De los trabajadores Y también Hemos tenido De barca adentro Nosotros primero Tenemos que Ir auscultando Lo que está pasando En la sociedad Salir a la calle En este momento Nos parece Apresurado No porque Lo hiciera falta Sino porque A la calle Hay que salir Con el pueblo Entonces En este momento Lo que tenemos Que analizar Es lo que está Pasando Y la reacción De la población De la Para después Ver que Con qué Decisiones Podemos ir Interviniendo Con qué Desarrollo Podemos ir Avanzando Dentro De la Circunstancia Interal Y por otro lado También saber Que si acá O ocurre Un estallido Que es probable Es probable Que esto Termine Un estallido Un tiempo No definible Pero que no Puede ser Muy extenso Y bueno ¿Con qué Desagarras Estallido Que puede hacer Que a la manera De la lua O de otra manera Posible O de otra manera Partida Pueda quedar Que el sector De la política Que está En el gobierno Pueda quedar Desplazado Bueno ¿Qué hacemos? ¿Con qué Contamos? ¿Podemos Nosotros La alternativa ¿Qué tipo De alternativa? Bueno Esto es lo que Tenemos que Empezar A decir Hay una luz De planteo Organizativo Y de planteo Discutivo Adecuado Que es el de AXE De la provincia De la función De AXE El discurso De la función Fue muy Pero muy Importante Porque Abrevó Unos temas Que venimos planteando Desde hace tiempo Y que En el último Bueno De la otra forma De AXE No tomó El tema De la soberanía El tema De los desarrollos Y el cuidado De los recursos Nacionales El tema De la función Del Estado De quien lo habló Lo habló AXE Bueno Ahí tenemos Nosotros La posibilidad De construir Con algún Terado De liderazgo Por lo menos De legislación Que podría ser Los compañeros De provincia Que están ahora A cargo del gobierno De las provincias Cuando llegan a la calle Pero nosotros 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 Vamos a analizar Muy Pero con Muchísima calidad Tenemos que ser Muy precisos Para definir Cómo podemos Desarrollar Estos tiempos Es que ver Qué está ocurriendo Con la población Ver Como decía Qué está ocurriendo Con la posibilidad De una protesta Masiva Aunque no De ser una protesta Masiva Cómo intervenir Y avanzar No es la cosa Qué alternativa Podríamos generar Qué podríamos decir Va a ser Cosa Que salte Por los aires Por el equipo Reducido Y tome Y tome El timón El matrismo O La presidencia A la cabeza O Por el Posterior También Estamos en un momento De una situación Muy embromada Estamos en una crisis Y de las crisis Puede surgir También Soliciones Intensadas Muy bien Rubén Fanesi Fue quien habló Shisho Tomás Estamos jugados Con el tiempo Pero Si quieren Pueden cerrar Con Algunas reflexiones Ahí está Bueno Muy breve Creo que Como decía recién Rubén Estos momentos De crisis También tenemos Que aprovecharlos Para ver Qué también Vamos a refundar Y me parece Que una de las cosas Que también Necesitamos Darnos la discusión Tras 40 años De democracia Ininterrumpida Acá en Argentina Es Es cómo refundar Esta democracia Porque la realidad Es que Cogobierna Las corporaciones Mediáticas Judiciales Y económicas Entonces bueno Cómo Cómo Volvemos a apostar Y pensamos Esta democracia Que tanto anhelamos Muy bien Shisho Tomás Sí Completamente De acuerdo Con lo que Comentaban Los compañeros También En estos tiempos Estar atentos No perder Los sentidos Que a veces Nos engañan Con boludeces Nos hablan De que están En contra Del aborto Nos dicen Dicen que Hay que matarlos Y de repente Nos privatizan Todas las empresas Posibles Así que hay que Estar atentos Porque con esas Boludeces Nos distraen Y nos terminan Robando por atrás Muy bien El cierre Suyo Rubén Fanesi Bueno No mucho más A lo que Ya dije Coincido También Con Tomás Yo creo Hay que Empezar A Analizar Lo que puede Ocurrir En la calle En este momento Y Que no nos Agarre Algún acontecimiento Inesperado Sin la posibilidad De tener una Alternativa Preparada Para que esto No vuelva a caer En manos de cualquiera Exactamente Giselle Muñoz De Conjura Rebelde Los viernes A las 2 de la tarde A las 5 de la tarde Después viene Zurda Uno de los Integrantes Es Tomás Que estuvo Por aquí también Rubén Fanesi Los miércoles Para el pueblo Lo que es del pueblo A la 1 de la tarde Les agradecemos Mucho estos minutos Les mandamos Abrazo grande Adiós Muchas gracias Un abrazo Compañeros Un abrazo 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 Saludos Para la 1 de la tarde Abrazo 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 Abrazo